Precisamente la Policía Nacional Civil confirmó que en las últimas 24 horas se han reportado 61 accidentes, dejando 24 lesionados y 2 fallecidos, además de 3, que 3 fueron detenidos por conducción temeraria. La policía recordó a los conductores que durante el fin de semana se incrementaron los controles de antidoping, por lo que recomendó de partir con responsabilidad para evitarse problemas con la ley. Hagamos uso de la figura del conductor asignado o si no, quedémonos en nuestras casas. Quedémonos en nuestras casas departiendo en un ambiente familiar y principalmente de una forma responsable. Si maneja no consuma bebidas alcohólicas, evite pagar la multa de 57 dólares con 14 centavos o en el peor de los casos, pasar 3 días en una bartolina.